Bueno chicos, mientras estaba grabando el video acaba de pasar algo muy loco. Ni bien empecé el video, Bitcoin estaba en los 69 mil dólares y acaba de pegar un subidón del 8,2%. Se fue hasta los 71 mil 500 dólares, ya volvió a romper la barrera de los 70 mil, pero ahí no está la locura suprema. Miren esto, miren Ethereum chicos, miren esa locura, subió un 20%. No sé qué carajo acaba de pasar, pero Ethereum acaba de tirar un mechazo, pasó de los 3 mil dólares, no sé, a los 3 mil 600, un 20 maldito por ciento en un segundo mientras estaba grabando. Así que voy a tratar de subirle lo más rápido posible a este video porque en una de esas, si el mercado acompaña, ya se deciden en enlistarlo estos tokens. Aprovechando que el mercado está resurgiendo de entre las cenizas, el Bitcoin nuevamente se está acercando a romper la barrera de los 70 mil. Voy a traerles el seguimiento, como les tengo acostumbrado siempre en este canal, de algunos de los proyectos que he entrado justamente coincidiendo con el Halving. Ambos son memecoins, ambos proyectos he entrado en preventa y ambos proyectos a ustedes les ha encantado. También en estas dos memecoins en las cuales he entrado en la preventa invertí alrededor de 100 dólares. Una de ellas es Dogeverse, en la cual me dieron alrededor de 223 mil tokens Dogeverse justamente y en esta preventa no puse en staking mis tokens. Mientras que la otra memecoin llamada Wiener me dieron unos 139 mil tokens Y. Y en esta segunda sí que hice staking. Este video créanme que vale oro chicos porque les voy a estar compartiendo mi experiencia personal en este tipo de preventas que últimamente hay por todas partes. Y les voy a estar mostrando los pros y los contras justamente de hacer o no hacer staking. Comparar un poco cómo me ha ido en una preventa, cómo me ha ido en la otra. Hablar sobre el tema de cuándo se va a enlistar y advertirles sobre algunas cosas que tienen que tener en cuenta. Antes de continuar hay un montón de gente que me ve y no está suscrita chicos. Es completamente gratuito suscribirse aquí en YouTube. Acá abajo tienen el cuadradito ese rojo. Pum, le dan click ahí y ya están suscritos de paso a la par. Tienen una campanita. Si la activas YouTube te va a notificar ni bien saque uno de estos videos. Recuerden que los miembros van a ver estos videos antes que cualquiera. Así que van a tener información, por así decirlo, privilegiada o anticipada en mi forma de darle mis gratitudes. Y también en un momento aleatorio de este video va a aparecer una imagen así en un parpadeo con una frase y semilla. Esa frase y semilla te va a dar acceso a una wallet con 10 dólares en BNB. Para el primero que la encuentra se la queda. Recuerden que está incompleta y que las palabritas que le están faltando las voy a estar distribuyendo a lo largo del día de publicación de este video en todas mis redes sociales. Ahora sí me voy a callarme, vamos a cambiar de escena porque hay varias cosas que tenemos que ver muy interesantes el día de hoy. Nada como viajar en el tiempo para aquellos que hayan visto por primera vez el video de 2G Verse o el video de Wiener que le he subido alrededor de un mes uno y el otro hace dos semanas. Y lo han visto recién hace poquito. Bueno, ahí tienen el salto temporal como 2G Verse para ver ahora sí la actualización. Para aquellos que quieran entrar en la preventa ahora mismo que todavía se puede en ambas preventas. Les voy a dejar a continuación el tutorial de cómo crearse el MetaMask y cómo fondear su cuenta. Ok, dentro de Google pones MetaMask Extension. Agregamos la extensión del MetaMask, funciona para todos los navegadores. Vamos a crear una nueva cuenta del MetaMask. Nos va a generar una frase que se le conoce como frase semilla de 12 palabras. Esa la vamos a anotar en una hoja, la vamos a guardar. Solo con esa frase vas a poder recuperar tu cuenta. Para esta preventa en particular voy a utilizar la red de Ethereum. Es decir que necesito fondear mi MetaMask. Poner fondos con el token, la criptomoneda de Ethereum. Para esto voy a utilizar Pionex. Dentro de esta plataforma nos va a permitir comprar criptomonedas desde múltiples medios de pago. Como pueden ser tarjetas de crédito, débito, transferencias bancarias dependiendo del país donde te encontres. Y también lo vas a poder hacer a través del mercado tradicional. En este caso yo voy a estar comprando unos 110 dólares para invertir unos 100 dólares. Y los otros 10 dólares los voy a utilizar para pagar las comisiones dentro de esta red. Una vez tengamos los tokens Ethereum. Dentro de Pionex nos vamos a ir a retirar o withdraw. Ahora sí dentro de nuestro MetaMask nos va a generar una dirección address. Le vamos a dar a copiar en esos dos cuadraditos. En la primera casilla donde nos pide dirección address vamos a pegar esa dirección, la de nuestro MetaMask. Abajo vamos a poner el importe. Vamos a seleccionar la red ERC20 que corresponde a Ethereum. Muy importante. Vamos a darle a retirar. Y listo, solo nos queda esperar unos minutitos a que nos aparezcan los fondos ya en Ethereum dentro de nuestra wallet de MetaMask que creamos anteriormente. Una vez que ya tenga los fondos en su wallet de MetaMask, van a proceder a conectarse con la billetera, poner el monto que ustedes quieran invertir en Ethereum. Y ahí van a tener que elegir si quieren hacer staking o comprar directamente. Lo mismo aplica exactamente aquí para Wiener. Wiener, ¿ok? Pones el monto en Ethereum y tienes las dos opciones. Antes de continuar, permítame hacer esta pequeña mención. Hace poco vi un video de Thomas Kralow, uno de los pocos influencers que sigo, que tiene más de 1.4 millones de seguidores en Instagram y entre todas sus redes sociales suma más de 2.5 millones de seguidores. Para el que no conozca a Thomas Kralow, es uno de los traders que más años lleva dentro del mercado creando contenido. Tiene más de 10 años de experiencia. Este video de Thomas que les comenté al principio tiene en la descripción un enlace que te lleva a un sitio web de un proyecto. En esta página encontramos un contador que finaliza dentro de muy poco tiempo. Para aquellos que me están viendo de Argentina, para ser más exactos, finaliza el 25 de mayo a las 16 pm, a las 4 de la tarde. Thomas en este video habla de que es el CMO el que se encarga del marketing dentro de este proyecto. Y que ha invertido mucha plata, mucha billucha, por lo cual puede ser algo muy grande. Ya que Thomas ha creado uno de los farming de iDrop más grandes del mundo. Se dice que lleva invirtiendo más de 10 millones de dólares. Para mí esto es una pista de que podría haber algunas recompensas o algunos iDrop detrás de todo esto. Ya tenemos antecedentes de iDrops muy exitosos. El iDrop de Arbitrum, el iDrop de Notcoin, también tenemos el iDrop de Paraswap. Donde aquellos que participaron hicieron mucha plata, mucha billucha. Y esa es toda la información que hay chicos. El proyecto sigue siendo un completo misterio. Ahora mismo voy a ponerme a seguir al proyecto de Evan Horizon en todas sus redes oficiales. Chicos, tan solo con darle un par de clics ahí, unirte a las redes. Que no perdemos nada, que es totalmente gratuito. En una de esas participamos de recompensas o que nos toque un iDrop. Que ya sabemos que no es una certeza, no hay nada oficial todavía. Pero sí que hay indicios por ahí que pueden que esto sea realidad. Si quieren que le haga el seguimiento cuando finalice este contador, cuando llegue a cero. Háganmelo saber. ¿Y cómo te lo vamos a hacer saber, Maxbar? Reventando ese botón de like, suscribiéndose a muerte. Y activando esa campanita porque si veo mucho apoyo, les traigo un video cuando esto llegue a cero. Primero vamos a hablar ahí, en resumidas cuentas, de cómo ha evolucionado este proyecto. Durante ese mes que ha estado en preventa, recaudaron la exorbitante suma. Estamos hablando de Dogeverse. De 13 millones de dólares, chicos. Es una locura. Creo yo, una de las preventas de MemeCoin que he visto que más plata han recaudando. De hecho, si les soy honesto, me parece que ya la están extendiendo de más esta preventa. Porque hay mucho FOMO, están recaudando mucho dinero. Pero quizá uno de esos motivos sea porque, como verán, esta preventa va a salir en múltiples cadenas. Esa es la gracia de Dogeverse porque es una MemeCoin multicadena. De hecho, la primera. Otro motivo por los cuales creo yo que todavía no finalice esta preventa y se está estirando tanto y tanto. Es justamente que el mercado ha tenido una fuerte caída. Bitcoin, recuerden, rompió los 75 mil dólares. De hecho, antes de que sea el halving y de ahí cayó, inclusive llegó a romper la barrera a los 60 mil. Por lo cual, creo yo que haber lanzado la preventa en ese momento del mercado hubiese sido un error. Porque ya sabemos que si cae el Bitcoin, cae todo el mercado en general. Y eso quizá no iba a jugarle a favor del token. Así que igual y por eso también la han alargado. A ver, eso son conjeturas mías. Esta preventa ya está a punto de finalizar. Dice que la última chance antes del lanzamiento todavía no hay una fecha exacta para esto. De todas formas, aquí tienen sus redes, tanto su Twitter como su Telegram. Y ahí van a informar mediante anuncios oficiales el día exacto de lanzamiento. Yo estoy a la expectativa. Una vez que finalice ya la preventa y pongan el día de lanzamiento, acá va a aparecer un botón en el cual nosotros vamos a poder cliquear y reclamar nuestros tokens. Y otra cosa ahí que he ido aprendiendo con el tiempo en estas preventas. Cuando yo entré valía 0.000296 y ahora actualmente está en 0.00031. Yo mis 223.000 tokens, cuando los compré hace un mes atrás, invertí ahí unos 65 dólares. Si contrastamos eso con el precio actual en el que se puede conseguir, podemos ver que si yo ahora mismo lo quiero comprar, tendría que invertir unos 69 dólares. Estamos hablando de una diferencia de 5 dólares, no más chicos, entre un periodo y otro. Para aquello que sí le marque una diferencia cada centavo y que lo vayan sumando a su profit, bueno, sí sería una buena idea. La verdad no es tanta la diferencia, entonces eso de volverse loco para entrar tampoco lo veo muy factible. Yo no hice staking porque ni bien se enliste esto, quiero venderlo tratando de sacar el máximo provecho si es que llega a pegar un bombazo debido a la alta recaudación que tuvo. Pasando ahora a ver winner. ¿Por qué pongo winner de ejemplo? Porque en este caso sí que entré a la preventa e hice staking, ¿ok? Aquí en el panel de staking nosotros podemos revisar cuánto nos va produciendo. Una de las principales razones de haber entrado a winner es que estábamos aquí al inicio de las etapas de distribución del staking. No mucha gente lo conocía, la tasa estaba más del doble de la que se encuentra actualmente, un 900% en ese momento cuando hice el primer video de winner. Y con esa tasa observen la cantidad de tokens que he generado. A esta preventa ya había entrado cuando el mercado había empezado a bajar. Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta en este caso? Que quizás es una buena alternativa hacer este tipo de movimientos o de maniobras, entrar en las preventas y hacer staking cuando el mercado cae. ¿Por qué? Porque generalmente cuando salen estas preventas o salen estos tokens en un mercado bajista tienden a no hacer grandes explosiones, a veces inclusive a bajar. Entonces en ese caso, particular con el mercado sangra o cuando estamos en frente de un mercado bajista, la mejor alternativa quizás sea hacer staking. ¿Y por qué? Porque aquí vamos a poder empezar a producir token de forma pasiva y empezar a ganar platita. Vamos a ver a cuánto equivale eso ahora mismo si lo comparamos con el precio actual. Me han generado hasta el momento alrededor de 27 dólares. Esos 27 dólares, por ejemplo, me cubren el GAFI que he gastado porque he entrado a través de la red de Ethereum. Recuerden que para hacer staking en la mayoría de estas preventas, se tiene que entrar en la red donde sale nativamente el token y en la mayoría de los casos en la red de Ethereum. Teniendo otras alternativas que como verán, la mayoría de las preventas nos dan siempre como alternativa por lo menos BNB. Nos ahorramos mucho en GAFI o en este caso tenemos inclusive otras redes más baratas que BNB como la de Matic, por ejemplo. Así que bueno, la de entrar en Ethereum en la red esta, para aquellos que tienen muy bajo presupuesto, no es recomendable porque van a terminar pagando más en GAFI de lo que saquen en token. Si recién está saliendo el proyecto y la tasa es muy alta, también es recomendable porque vamos a estar generando muchísimo más. Hace poco, de hecho, les traje una preventa que apenas acababa de salir y está generando alrededor de un 9000% anual, chicos. También dicho sea de paso, ya que estamos hablando del staking, miren, si yo me meto al staking de Dash Bears, podemos comparar la tasa de uno con el otro. En este caso, la moraleja es que mientras más tarde entremos en un proyecto, la tasa por supuesto va a ir bajando cada vez más y más, porque más gente va a ir entrando y se va a distribuir la pool de liquidez entre más personas. En este caso es un 53%, comparándola con la de Wiener que es de un 411%. Ahí les dejo otro aprendizaje, otra experiencia que he ido obteniendo a lo largo del tiempo entrando a este tipo de preventas. Recuerden que en las redes sociales, ahí van a avisar fecha, hora exacta y lugar exacto. No se metan en cagadas, usen los enlaces oficiales que tienen acá abajo en la descripción y ahí recién desde la página métanse a sus redes. Es el único lugar donde van a avisar. Les digo esto, ¿por qué? Porque mucha gente ha estado metiéndose en proyectos clonados, proyectos de scam, inclusive en Twitter que no son oficiales, diciendo que ya se había lanzado el token. De hecho, en la mía familia, en mi Telegram, que lo van a tener aquí abajo en la descripción, dentro del Linktree, había personas que me decían Max Marr, ya se han listo dos versos y yo he entrado a ver y digo, eso es un alto scam, me he puesto a comparar los nombres de los Twitter y uno de los Twitter no era el correcto y era el que había entrado a este chico. Así que mucho ojo chicos, siempre utilicen los enlaces oficiales que van a tener aquí abajo en la descripción. Otro aprendizaje que he ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Por último, para que ya estén listos, en el momento que se hagan enlistados, acá ya saben, le va a salir el botón para reclamar o en su defecto también. Para aquellos que han hecho staking, desde aquí reclamar recompensa o aquí retirar tokens stackeados. Esto se va a habilitar, recuerden, siete días después de que se enliste. ¿Cómo hacemos para ver los tokens en la wallet chicos? Yo les voy a enseñar el método para verlo dentro de la red de Ethereum, pero así se aplica prácticamente en todas las redes. En el caso de 2Gverse, como tiene tantas redes dentro de su canal de Telegram, tienen el bot de Rose, donde si ponemos el contrato barra CA, aquí nos despliegan todos los contratos para poder agregarlo en las diferentes redes, dependiendo en cuál red haya entrado en la preventa o en cuál red querés comercializar con este token. Para los que la hayan puesto en la red de Ethereum, pueden copiarlo directamente desde acá. Van a bajar hasta el fondo, importar token. Nos vamos aquí a token personalizado y ¡pum! En mi caso me dice que yo ya tengo agregado este token, pero a ustedes les va a aparecer ahí para agregar. Le dan siguiente, importar. Y de esa forma ya le tienen que aparecer aquí los tokens. Lo mismo se hace con el token Wiener. En este caso, si volvemos a la página principal, nos vamos aquí al apartado de auditoría. Nos metemos aquí a donde dice Codebase. Este contrato que nos aparece aquí arriba, el que vamos a copiar. Y nuevamente nos metemos al metamask. En este caso, se hace dentro de la red de Ethereum también, la red nativa de donde va a salir. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos hasta abajo, importar token, token personalizado y ¡pum! Pegamos. A mí me dice que yo ya tengo agregado el token. A ustedes le dan siguiente, importar. Y ¡pum! Ya van a tener aquí el token. Por último, estos tokens a donde se venden Maxmar. Siempre se van a poder vender instantáneamente cuando se enliste dentro de Uniswap. Todos los tokens que salgan nativamente dentro de la red de Ethereum se van a poder comercializar dentro de Uniswap. Acá nosotros podríamos venderlo, por ejemplo, por USDT. Podríamos venderlo por Ethereum. Y para vender justamente el token, por ejemplo, quieres vender Dashverse, copiarías el adres del contrato, la misma que pusimos para importar el token. Seleccionar token, pegamos ahí. Y como verán, ya aparece. Le damos a Entendido. Y una vez que ya tengamos los tokens en nuestro Metamask, aquí ya nos va a aparecer la cantidad de tokens que tenemos y vamos a poder vender. Y para ver el chart, se meten a Dextool, ¿ok? Y acá pegan también el adres, ¿ok? En este momento, como verán, todas las que salen no coinciden ninguna con el adres. Por lo tanto, ninguna de estas son oficiales, son Scam. Así que mucho cuidado con eso. Cuando se enliste, recién ahí, va a aparecer y tiene que ser la coincidencia exacta con el adres. Ahí tienen otro tip también que he aprendido con el tiempo. Y ese es el lugar donde se compra y se vende también este token una vez se enliste. Bien, chicos, hasta aquí vamos a ir dejando este videazo. Video ahí, Flash, de último momento. Espero que les sirva toda esta información. Mi experiencia personal, ya voy invirtiendo en más de 250 proyectos. La verdad es una barbaridad. Se perdió la cuenta de la cantidad de proyectos de preventa que voy entrando. Así que, como les digo, esta información vale realmente oro. Compártanla con sus amigos ahí para que aprendan, no cometan esos errores. Tengan en cuenta los pros y los contras de las diferentes formas de entrar en este tipo de preventas que últimamente está plagado el mercado de estos mismos sistemas de preventas. Felicidad para los que hayan encontrado la frase semilla. Recuerden que las palabras que faltan las van a encontrar distribuidas a lo largo del día de publicación de este video en todas las redes. Apoyen este video, soy con su like. Suscríbanse que hay un montón de gente que me ve y no está suscrita. Información de último momento en la mejor comunidad de habla hispana de Criptomonedas. La mía familia. Ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo video.